Bueno, avanzamos, buen provecho, buenas tardes, aquí en el son Javier, eh, déjame callarte, te voy a callar, espérate, ahí está, ahí está callado, hola cachicha, hola cachichero, miren, eh, el caso, el caso de David Ortiz, sigue en vilo, sigue en pie, a veces sigue, y a veces creo que no sigue, apresaron tres más, tres más, adivinen ustedes, de los tres hay dos que estaban apresados, ay coño, ay carajo, es del PMT chulo del mundo, desde la cárcel, desde la cárcel, supuestamente organizando para matar a David Ortiz. Eh, eh, ponme el recorrido, por favor, cuando lo lleva el DICRIN, que lo fue a buscar a la cárcel, lo llevó a la fiscalía y todo eso, por favor, tenés la gentileza, si es posible, el video, si lo puede conseguir, señor, sí, sí, seguiré, eh, hay una venezolana, no, no, que le llaman la venezolana, es que le llaman, es que sí, que la venezolana es la mujer de, el que está, eh, 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 sindicalizado como el organizador. Exacto. ¿Cómo que le dicen? A ese, eh, me va a recorrido, la tiene, la tiene. A één, me va a recorrido, la tiene, la tiene. Así. ¡Toma! 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 ¡Arrancó Jaina! ¡Amole! Ok, está bien. Están presos. Los presos, más presos. ¿La mujer del cirujano, qué le dicen? Del cirujano. Supuestamente la mujer del cirujano. La joven se llama Lani Estefany Pérez Reyes. Los apellidos, podría ser dominicana, pero le dicen la... Ok, la venezolana. Le dicen la venezolana. La venezolana, tres cubanas, dos hondureñas, cinco de Singapur, cuatro dominicanas, tres chilenas, tres de África. Y el que mató, coño, el que mandó a matar a Javier Ortiz. ¿Dónde está? Asustado. ¿El precio tiene que estar? No se sabe todavía. Deje que se relajo. Deje que se relajo. Para mandar a matar a Javier Ortiz, no se necesitaba tanta gente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ese es un caso centralizado. Tres son muchos. Y el que está parado, que es Hefner, dice, mira, el que habla del otro lo mato. ¿Qué pasa? Eso es un caso para que vayan 11 agentes, 12 agentes, 15 agentes, 10 agentes, 9 agentes. ¿Qué pasa? Y el para piernar, ¿qué van? Y vuelvo y digo lo que dije en estos días, creo que ayer o antes de ayer. Esa cucaracha no sabía dónde iban a volar. Esos rastreros no sabían qué era para Javier Ortiz. Creo yo. Porque tampoco me la volo, si yo solo. Llegate. ¿Usted escuchó lo que dijo uno ahora? Hay uno de ellos, el que disparó. Que dice que no sabía. Que él dice que no, que no era a David Ortiz. ¿Y a quién era? Él dice, lo que no dijo el nombre. Él no dijo el nombre. ¿Era a ti? No, imposible, imposible, porque no van a pagar 400. Que vengan ahora. Nos amó mucho entonces aquí. Nos amó mucho. No, porque a ti ve ahí. Ellos tienen puntería, alguien va en él. Sí, no, pero no, no. Él dice que no, que no era a David Ortiz, que era otra persona, pero no dijo el nombre. Eso lo mandaron a decir, eso, ¿qué pasa? Claro, claro, desviar. Ahora meten presos a tres más. Ahora meten a tres muchachos presos más. Ah, se está trabajando, pero ¿dónde está la persona que mandó a matar? El país quiere escuchar los sábios, el país quiere saber la realidad, el país quiere... El país no. Donald Trump. Ajá. Y tío Obama. Para que sepa. Oigan, 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 ya te lo quito. Tenemos nosotros otra vez de esa vaina. Obamilla y Troncillo. Y el cocodrilillo también. Y Javierillo. No, ya no. Para que nos vamos en cuartillo. Los cuatro. Sí. Vamos, pero venga acá, pero venga acá. Y somos los dos. Estados Unidos. En Japón están hablando de eso. Claro. En Taiwán están hablando de eso. Claro. En Marruecos ni saben que eso pasó, porque eso está en el otro mundo. Nada más para usted decirte eso. Pero venga acá. Pero venga acá. Vamos a ver lo que dice este caballero. Que tal... No sé lo que tal. ¿Y a quién era? ¿Y a quién era? Confundido. Confundido. ¿Y a quién era? ¿Y a quién era? Confundido. Pero hijo de la cebolla. Hijo de la cebolla. ¿Y ese fue el que tiró? Supuestamente sí. El que tiró estaba diciendo. ¿Eso fue el que tiró el que tiró eso? Este cojete, coño. Te jugó la cebolla. Hijo de la cebolla. Ajá. Que vaya lindo a mí. Ay, que vaya lindo a mí. Ay, escúzame. No era a ti. Tú tienes que ser responsable. Y ese tiempo que tú traté hablando ahí. Decí, fue el que me mandó. ¿Y quién te mandó? Mandó él a mí. Entonces ahí Te comenzamos a coger tristeza Porque yo no cojo pena Tristeza El muchacho lo mandaron Y después Tú dices Yo no sabía Yo tenía hambre Y tú lloras Y sale tu mamá Él era bueno Era no, ¿eh? O tú lo vas a matar Después que él diga Si él dice Me mandó fulano Era Le llamaban En paz descanse Que déjame decirte Que el que está corriendo ¿Lo le llamo? ¿Amigo suyo? ¿Cómo amigo mío? ¿El cirujano? ¿Cómo amigo mío? Yo creo que lo conozco Al cirujano Ajá Ajá Ahí ya, ya Yo creo que lo he visto Enfócalo en él Bueno Déjame decirte una cosa Si un amigo mío mata a uno Organiza una banda Y amigo mío Amigo mío Si Julio organiza una banda Ahí tiene la suya Es amigo mío Ah, ok Es amigo mío Es amigo mío Lo conoce Lo conoce No, no, no Los amigos son amigos siempre Ahora bien Que cometa un error Y yo lo castigo Y yo lo castigo por ese error Es otra cosa Pero fue mi amigo Ya Yo a ese no lo conozco Tú a tú Yo lo he visto Creo que le he visto Creo que le he visto Si van a editar No lo veo ¿Cuánto soy yo? Sí, ahorita sale El cocodrilo Nelson Javier dice que conoce Ahorita sale así Entonces acláralo No, no, no No, porque eso lo estoy defendiendo No digas otra vez Que ese chilo editan No, no Para que se sepa Que no es así No, no, no Le he visto Me parece que le he visto Se mete el libro Creo que le he visto ¿En la foto? En la foto Ok Ahora bien Ese caballero Ese caballero Por todos lados Se lo quieren lamber No, no Y yo le exhorto A ese caballero Que se entregue Yo lo entrego ya Que se entregue Vaya a la iglesia Más cercana Sea cristiana Sea católica Pentecostal Lo que sea Y vaya y usted se entrega Porque entregado Tu vida cuesta más Con Javier A un lado Ponme otra vez El que dice que no Que fue equivocado Por favor A ver por qué Él dice que fue equivocado ¿Y a quién era? ¿Y a quién era? Don Buneo ¿Y a quién era? ¿Y a quién era? Don Buneo Miren ustedes, miren ustedes, eso no es un relajo, eso no es un relajo, eso no es un relajo. Fue equivocado. Y donde hay 100 personas y David Ortiz, David Ortiz, el ciego del agua pone que me da un tiro a David Ortiz y lo agarra. Porque David Ortiz es inconfundible, inconfundible es David Ortiz. David, quítate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente cree como que tú es un relajo, como que la vida es un relajo. Señores, ustedes, ustedes intentaron matar a David Ortiz, que por suerte está comiendo mucho hielo ahora. No come hielo nomás. Sí, ya él estaba en Chesa, con su familia, con aquellos otros. Bien. No es mi versión. No. Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿De aquí el único que tiene el teléfono? ¿De aquí? Pues, déjale un toquecito. No. David no tocaba. ¿Cómo que le daba un toquecito? El alquilaba era para la pared. Lo de secreto. Yo estoy aquí el lunes. El lunes, el lunes. Que nadie corra más rápido que el secreto. Pero el secreto, hijo mío, que yo lo quiero muchísimo, lo valoro. Ahora, una pregunta. ¿Qué quería la gente? Que le daban un tiro a David Ortiz, secreto estaba en una cuarta mesa, y secreto saca como un héroe. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién tiró? Ah, pero qué, pues. Pero qué chimbabas están ustedes. ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias.